La lealtad a nuestro pasado reciente es la mejor garantía del éxito de nuestro futuro. Y decir, decir que Aznar es el mejor presidente del gobierno de España, es decir, avalar y garantizar que Mariano Rajoy va a ser un excepcional presidente del gobierno de España en los momentos más difíciles que vamos a vivir nunca en nuestra democracia.